Música Somos una empresa que a través de los alimentos estamos presentes en todos los momentos del Día de los Consumidores. Nosotros creemos que la alimentación tiene que ver con nutrirse, gratificarse y vincularse. En estos 10 años avanzamos en la creación de espacios, definición de políticas y desarrollos que nos ayudaron a convertir nuestro compromiso en realidad. Nuestra estrategia está basada en conceptos de la Organización Mundial de la Salud y de expertos en nutrición para aumentar el valor nutricional de nuestros productos y ampliar la oferta hacia nuevas categorías. En 2017 desarrollamos el sistema de perfiles nutricionales ARCOR, donde establecimos un estándar nutricional propio que fija límites máximos para nutrientes sensibles y también de energía por categoría de productos. En los últimos años trabajamos fuertemente para adecuar el portafolio de nuestros productos a las necesidades de los consumidores. Trabajamos en reducir grasas, azúcares y sodio en todas las categorías de productos. Desde Fundación ARCOR desarrollamos diversas acciones para promover hábitos de vida saludable en la niñez para Argentina, Brasil y Chile. Porque sabemos que una alimentación equilibrada combinada con actividad física y desarrollo de vínculos sanos permite vivir plenamente y con salud. Como empresa productora de alimentos tenemos la gran responsabilidad de promover una vida saludable, fomentando una alimentación equilibrada, una vida activa, el cuidado del medio ambiente, vínculos sanos y buen descanso. Es fundamental trabajar en conjunto entre los distintos actores de la sociedad, como el Estado, la comunidad científica, los medios y la industria, para que todos los consumidores estén informados a través de una comunicación responsable avanzada en evidencia científica.